Hola, soy Arantxa Zamendi, soy responsable de la Biblioteca Central de Santa Rosa de San Sebastián. Llevo más de 25 años trabajando en bibliotecas y bueno, estamos siempre intentando ofrecer nuevos servicios o ofrecer retos, bueno, vamos. ¿Y la pregunta? ¿Por qué eres bibliotecaria? Pues desde pequeña me ha gustado mucho el mundo de los libros y luego yo cuando terminé la carrera estudié filosofía y letras y me dio la impresión de que tenía vocación de enseñanza y trabajé tres años, dando clases a los unos de 15, 16 años, pero entonces me di cuenta que aquello no era lo mío y empecé a preparar oposiciones de biblioteca y saqué y ya está. ¿Tú pensabas que alguna vez ibas a ser bibliotecaria cuando era joven? No, no, me gustaba el mundo de los libros. Siempre me gusta también poder trabajar en una editorial, pero no había pensado trabajar en biblioteca. Y luego fue esa casualidad. Empezaron hace 25 o 30 años, empezaron aquí a las bibliotecas, empezaron a tomar fuerza, empezaron a salir plazas y dije pues me voy a preparar y a ver si consigo. ¿Y ahora que eres bibliotecaria crees que has acertado con la profesión? Sí, sí, esto me encanta, sí. Sí, sí, me gustan mucho los libros, el mundo de la lectura, de los socios que vienen a la biblioteca, el público, las actividades, sí, sí. Muy bien, gracias. No, gracias.